Y mientras tanto, Elizardo Sánchez, líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, cumple una gira por Europa. En el último año se ha duplicado el total de presos por motivos políticos. Pasó de 45 en abril del año pasado a más de 90, unos 92 ahora en este momento. Cuando se estaban, las damas de blanco, eran un grupo de mujeres afectadas. Porque una hermana suya, un familiar suyo, una esposa suya, vaya, es una cosa suya. En ese tiempo, como era la mayoría, la gran mayoría eran esposas y madres de presos políticos, eran un grupo muy unido porque todas teníamos los mismos intereses. Y, ¿qué sucede? Ya no existen los presos políticos. Hay otra incorporación, después de los presos que fueron liberados, hay otra incorporación de damas de apoyo que son nuevas y no conocieron bien el historial, la vida esta de los presos políticos de los 75. Yo, como observadora, ¿no?, de todo este tiempo que pertenecí, ya me empecé a sentir bien porque vi que hay muchas mujeres que están entrando nuevas al grupo, de que no están buscando esa armonía, están buscando este movimiento como un trampolín, algunas para emigrar, otras para lucrar. Totalmente ha cambiado el grupo, la, la, ¿cómo es?, eh, ¿cómo digamos la dirección, vamos a decir? Ahora actualmente, después de la, de la pérdida tristemente y físicamente de nuestra líder, Laura Inés Poyantolero, una persona que para mí, donde quiera que esté, yo quisiera que la gloria de Dios la iluminara siempre. El 14 de octubre del año pasado, fallece la líder, la principal, Laura Inés Poyantolero, y, y bueno, asuma el grupo Berta Soleri, y bueno, ya las cosas como que empezaron a cambiar un poco. Sí, porque cuando Laura era algo como espontáneo, que salía de Laura, que eso nadie se lo enseñó, ahora es otra cosa, ahora es algo como, como preparado. Es algo demasiado, no sé, que, que, de, de migrante, muy deprimente para el grupo, que lo, lo hace que vaya en decadencia. Y, ¿qué sucede? Ya no existen los presos políticos. Se ha duplicado el total de presos por motivos políticos. Ya no existen los presos políticos. Pasó de 45 en abril del año pasado a más de 90. Que equivocado tú estás de la vida, mi amor, que equivocado. Tan violento que tú te ponías, mi amor, que acostumbrado. No más cuentos. ¿Qué? No más mentiras. Paso de plena. Que equivocado. Que equivocado tú estás de la vida, mi amor, que equivocado. Que equivocado tú estás de la vida, mi amor, que equivocado. Y, ¿qué sucede? Ya no existen los presos políticos.